Música Desde que abro los ojos hasta que los hierro, odio y acol No reina paz en el día, pero en la noche traiga el masaje Pierde la razón por hoy, pierde la razón por hoy, pierde la razón por hoy Tienes la cara mejor, serás la cara en la distinción Y es que amanece tan pronto que no da tiempo a soñar despierto Y cuando tu mierda se ahoga, nunca tienes como resistir Pierde la razón por hoy, pierde la razón por hoy Pierde la razón por hoy, pierde la razón por hoy Si eres la cara de joven, serás la cara en la distinción Tienes la cara de joven, serás la cara en la distinción Música Música Deja la mierda que flote, conviértete en el vivo de hoy Música 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 Música